Continuamos con un tema señores, se llama Tu Derrota Chavalos Si pudiera coincidir nuevamente en esta vida Te lo juro, no lo hiciera y me ahorrara las heridas Tanto tiempo malgastado, otorgando amor sincero No era amor lo que buscabas, a ti te mueve el dinero Subrayabas mis defectos, vestida de falsedad Yo agrandaba tus virtudes, suplicando caridad Hoy las cosas han cambiado, he perdido el interés Los papeles se han volteado, ¿qué pasó con tu altivez? Llevo tiempo pidiendo por tu caída Y mira como es la vida que me concedió poder Saborear tu derrota, te sentía sin tocarle Ahora tan poca cosa Por el suelo te debes Ay amor La pensaste mucho Te creíste y te golpeaste Llevo tiempo pidiendo por tu caída Y mira como es la vida que me concedió poder Saborear tu derrota, saborear tu derrota Te sentía sin tocarle Ahora tan poca cosa Por el suelo te debes Chulada